Los intocables ediles, conocidos por realizar cobros ilícitos a comerciantes ambulantes y parqueo de vehículos, era liderada por el alcalde de la Victoria, Elías Cuba Bautista. Sin embargo, no era el único alto funcionario o servidor público de la municipalidad involucrado. Los intocables ediles establecieron como rango de acción el emporio comercial de Gamarra y el mercado de frutas, a fin de cobrar cupos a los camiones que llevaban mercancía a la zona. El sector 2, comprendido entre los jirones Luna Pizarro, Misti, Renovación y Raimondi, era otra zona donde la organización criminal realizaba cobros indebidos a comerciantes ambulantes a fin de dejarlos trabajar. Los cobros ilegales y la corrupción tenían como centros de operaciones distintas oficinas de la Municipalidad de la Victoria, como la Gerencia de Fiscalización y Control. En ese lugar se exigían pagos sin recibos ni comprobantes para que los comerciantes usen la vía pública. Estos ilícitos no volverán a ocurrir porque un nuevo megaoperativo de la Policía Nacional finalizó con la desarticulación de esta organización criminal.